No te verás nunca, es yo sin ti Seré una lágrima alzada, seré uno que alco se amara En silencio de la nada, no te verás nunca Es yo sin ti, seré un camino sin estrellas Seré un camino entre quiebras, seré un rombro para mi vida Si te vas, si te vas, ponte una flor y nunca lo vuelvo a ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Si te vas, no me preguntes si te había logrado Tan solo escucho la canción de amor Y entenderás lo que sentir por ti No te verás nunca, es yo sin ti Seré un recuerdo emocionado, seré un recuerdo abandonado Si te vas, ponga una flor en un calor por aquí Y me perderé con tu recuerdo hasta encontrar A un amigo a quien hablar de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucho la canción de amor Y en términos puedes sentir Si te vas, ponga una flor en un calor por aquí Me perderé con tus recuerdo hasta encontrar A un amigo a quien hablar de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucho la canción de amor Y en términos puedes sentir Pone ti Pone ti Pone ti Gracias.